muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otros vídeos de overwatch en esta ocasión vamos a traer una partida con el aspecto de fara aviadora vale que ha salido en este archivo 2020 han sido dos partidas la primera bastante reñidita pero había healing y había demás y está ha estado bastante bien la segunda ha habido un poquito de menos healing hemos tenido que estar un poquito más pendiente de los hitcan y hemos tenido que estar más pendiente de los paquetitos de vida aunque hemos muerto bastantes veces pero al final hemos podido carrilar la partida y hemos hecho creo que son 36 muertes o cosas así ha sido una puta locura espero que os guste la partida estoy esperando que me digáis en las votaciones que arma dorada compro o me compraré ya una cualquiera vale este es mi primer main pero apenas lo uso por lo tanto no quiero comprar a la de fara pero queda un arma dorada por comprar y necesito vuestra ayuda así que espero en los comentarios que me digáis qué arma dorada que votéis tres y la más votada de las tres la más votada será la que acabe comprando para hacer un vídeo así que nada espero que os guste el vídeo nos vemos en la próxima partida muchísimas gracias a todos adiós bueno vamos al lío vamos a estrenar la skin de fara aviadora os diría que podríamos jugar la rank ahora ya que no hay tantos hits can pero pero error porque hay varios hits can todavía operativo vale ashe es hits can vale y también tenemos otra que es tracer son todas hits can otra cosa es que la gente no tenga ni puta idea o no tenga puntería para darle a una fara voladora pero realmente yo yo también pero realmente todavía hay hit can en juego vale para aquellos que han dicho las atp fara no nosotras no tío sigue habiendo sigue haciendo sigue habiendo hit can en juego vale sigue habiendo gente que te quite perdón sigue habiendo todavía hit can vale por lo tanto si es verdad que se que habrá menos hit can pero el meta ahora tiene que cambiar vale y yo simplemente estoy jugando una rápida pues por destranar la king a mí la king me encanta la king es brutal vamos al lío que os he contado un rollazo antes que flipa vamos a reventar vamos a reventar vamos a hacer un poquito de matraquita vamos a hacer un poquito de daño hay una fara ahí arriba que ahora mismo vamos a reventarla no está volando ok let's go vale tenemos una battle mercy una fantástica y maravillosa battle mercy vale la anna en vez de curar se focaliza en mí que está muy bien el equipo está moviendo qué carajo está haciendo mi equipo tío que estamos jugando bro vale uno menos la fara que la anna que tanto por curito estaba dando vale tenemos un magrí hay que jugar con mucho cuidado lo más probable es que tendremos que cambiarnos a lo largo de la partida vamos a pushar un poco tiene que morir no tiene que morir porque no hay curas había hecho muy bien el trabajo genji ahora mismo ahora mismo he jodido no no me estaba buscando me estaba buscando tenemos una battle mercy que en vez de curar hace fight así me cura bro y deja de ya de batear ese rojo tiene que morir tío si no falta daño loco ¿os matáis o qué? es que ni curas tío es que no sé es que no sé qué está haciendo no sé qué estamos haciendo bueno un rest ok me matan no pasa nada lo importante es por lo menos avanzar vale si la mercy me llega a estar dando ahí potencia y si la mercy me llega a estar dando ahí potencia y un poquito de curas hubiéramos hecho ahí un par de kills más pero bueno no vamos a llegar al final creo eh no vamos a llegar al final pero como cojones tío que coño están haciendo el personal tío no sé qué está haciendo el personal tío a ver si reagrupamos y hacemos algo porque una fara una fara con una con una sombra falta 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 un poquito de daño falta un poquito de daño ok han hecho un sinain han hecho un sinainto guapo han hecho ahí un buen sinain así que ahora tenemos el respawn de otro sitio voy a caerle de atrás es que no es que no es que no es que es imposible es que una locura es una locura tienen ellos ellos si tienen por lo menos un hitcan pero por lo menos estamos dando por culito que es lo importante vale lo único importante ahora mismo es dar un poquito la vara por arriba y por atrás para distraerlo no muere tío es que no hay daño es que no hay daño que me agrí que me agrí hace falta ganar me voy a cansar de repetirlo hace falta damage a ver si se mete un poquito mas para fuera a tu casa bro voy a ir a uno voy a ir a one hay varios a uno tengo la ulti comete algo tío me tiene que acompañar la diva para comerse el daño tío me acompaña tarde tío nada no lo estamos haciendo mal eh yo digo lo único lo único que está fallando es daño falta daño a muerte falta daño a muerte la HMAGRI es muy malo, mi equipo tampoco colabora mucho hace falta dañito vale, uno menos tiene que morir, tiene que morir ese error viene por aquí, por la izquierda quizás, eh voy a guardar voy a guardar para empujarlo parecía que habían cambiado a Brigitte pero no he hecho un poquito al Genji para que pierda bueno, estaba gastando la ulti ojo con el por culo que estoy dando porque la Moira estaba gastando la ulti para matar a una Pharah ha utilizado Magri y ha utilizado la Moira la suya las dos estaban enfocadas para matar no vamos a ganar con una Pharah ahora mismo ellos lo están curando muy bien y nosotros y lo están curando muy bien y esta vez y esta vez y esta vez si que le ha hecho muy bien D.Va esta vez si ha venido D.Va muy bien conmigo debería de cambiarme debería de cambiarme un reaper dando por culo por detrás es bastante interesante una Mei hace falta hace falta damage asoma, asoma horror vamos a tocar no, no vamos a tocar va a gastar la ulti para mi what the fuck a ver si toca no, no toca ojo que hemos flanqueado un ladito guapo por detrás hemos hecho ahí un pequeño franque dao mini perfecto hay que pushear hay que pushear a ver si no hacemos un shirain ojo que todavía podemos ganarla si señor GG bueno pues así está dando por culo un poquito por detrás ahí hemos sido cruciales en la en el final de la partida dando ahí el último empujoncillo por detrás y vamos a una siguiente partidilla ok let's go bueno vamos a la segunda partidita OTP Pharah desde chiquitito desde la beta realmente es mi main principal vale muchos lo sabréis muchos no lo sabréis Pharah fue mi primer main porque me recordaba mucho cuando yo jugaba al Quade 3 Quade Champion o Quade Tournament como lo queráis llamar y la verdad que era mi primer main por eso porque los cohetes me recordaban mucho a mi habilidad con el Quade 3 por lo tanto empecé a darle caña 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 hasta que ya empezaron a sacar dos mil millones de hitcams y es una mierda jugarlo vale porque porque todo el mundo todo el mundo es capaz de matar a Pharah así que nada vamos a vamos a darle vamos a a echar aquí otra partidita con la aviadora la skin brutal a lo Tom Cruise y vamos a ver si no se le da una partidita medianamente que y con el equipo colaborador aquí hay que tener mucho cuidado con los hitcams también vale porque podemos estar muy expuestos por la zona de la izquierda ya he visto uno vale ya tenemos aquí una Pharah que parece que me va a contrar directamente como ya os dije bueno realmente que me ha matado un poco entre todos como ya os dije al final en la partida anterior Tracer también es un hitcams vale Tracer es un counter un counter de Pharah si salgo a utilizarlo pero 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 voy a ver si el equipo distrae algo y yo puedo jugar aquí un poquito con Pharah que no está mal no es el pick idóneo o más acertado primero si se focaliza en mi no hay curas tío me cura el bro Ana me cura bro compañero pero tengo al lado y no me cura chaval mira la Ana al lado y no me cura hola bro una oscurita una oscurita primo no esto no vamos a entrar ni de fly porque ellos tienen dos tanques de posición y nosotros tenemos ahí medio dos tanques de die por lo tanto la entrada en el punto va a ser un milagro la entrada en el punto va a ser un milagro pero ya me he comido ahí no están rompiendo el escudo no están voy a ir ¿eh? caza ahí bro la mina va a ser refle ahora es el momento de tirar cohetes ahí como un bellaco cúrame 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 compañero si vienen por otro lado nos revientan ¿eh? que estamos aquí focalizando la puerta pero ¿para qué tiras ahí? esa tío ¿dónde estás? ¿por qué tiras ahí a esa ulti bro? ¿me mata? fucking bob voy a ir un poco para atrás ¿vale? no sé si lo he podido tirar creo que no ¿no? si lo he tirado no sé si lo he tirado ahí a la puerta no me mata no me mata se han cogido un soldado me revientan hay que entrar eh bro hay un pick el otro está ahí arriba voy a ver si trinco ahí a soldado voy a tirar eso ahí aunque no valga de nada realmente me mata que no hay curas tío no están curando a ver voy a pedir un poquito de cura a ver si me cura la ulti no se tira tan atrás vale pero era o tirarla o se acababa el tiempo me da tiempo me da tiempo a pushear y a cargar otra no pero si pusheando que buena tío han hecho ahí un sinainto guapo han ido a entrar por el centro perfecto así que bueno primera bien no hay muy buenas curas en la partida anterior lo mismo que la diva estaba colaborando conmigo y demás en esta partida no tenemos tampoco muy buenas curas yo tampoco lo estoy haciendo 100% bien vale porque hay un soldado hay un counter directo antes había una tracer no es ahora mismo en esta partida no son las partidas idóneas para jugar con pharah vale porque quizá voy a decir no tío la dinámica estás tirando malas ulti tal y cual a ver lógico vale porque estoy jugando contra dos hitcams soldado es counter directo de pharah como se focaliza en mi no soy capaz ni de salir de una esquina hay que buscar mucho las esquinas pero por lo menos estamos ganando lo estamos haciendo medianamente bien con el equipo tengo daño infligido en oro que es bueno que es más o menos el trabajo del DPS vale que voy a ir por el otro lado ok bro hay que irse de aquí tío yo me he ido al punto eh necesitamos ahí un Genji reflejando tu guapo vale eso no te tiras ahí bro ahora si ahora somos un pick tenemos que entrar eh hay que ir eh hay que ir yo iba pero picamos el punto bro ok ese Ringer es un poco loco no venga tío no me molestes a mi Winston bro tengo la ulti en breve ya eh tengo la ulti pero ya ahí me podría haber metido una pedazo de ulti que flipas pero vamos a guardarla eh vamos a guardarla porque ahora mismo no la guardo eh ya veremos creo que no la guardo todavía podemos ganar eh la teamfight hasta ajustilla no bueno no pasa nada para atrás para atrás que hemos hecho ahí 50% del punto por ahí no es el momento eh yo creo que ahora sería el momento de entrar por dentro ahora mismo no hay ningún hitcam fuerte hay un Reaper pero hitcam hitcam fuerte que me moleste está el Reaper ahí viene mucho mejor Lucio está detrás uh esa ulti me ha ido a entrar en el hueco están jugando afuera está el Reaper One que buena que buena la oscurazao de su Lucio me revientan me matan Lucio va a venir a por mi eh entra 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 que me vas a cargar la ulti al final ahora combo ok pero si me espera bro ¿dónde vas? ¿dónde vas? estoy esperando está esperando a Mizaria y ese se ha encontrado conmigo vamos se ha chocado ¿sabes? nada hemos perdido hemos perdido hemos perdido al final por esperar porque podría haber entrado tranquilamente en el punto pero bueno vamos al vamos al tercero vamos al tercero a ver qué tal se da este quizás también va a ser peor para Pharah todavía quizás el primer punto era el mejor para Pharah este con Pharah todavía es mucho más abierto hay que tener mucho cuidado uy casi la meto voy a cambiar el chat de voz ok Zarya combo bro bro ¿do you listen me? 5 4 saludos 3 2 1 ronda 3 despejando la zona ya está el lucio dios de drash ya está Hanson no es el héroe más más adecuado para matarme pero que tío como puede ser que me esté matando un lucio que me esté reventando un lucio es que no hay heal que no hay heal es que no hay heal que me está haciendo focus es decir me está haciendo focus un lucio ojo al dato tío es increíble la partida un lucio haciendo focus ya le han cambiado a tracer que otra vez me hará focus a muerte ya lo pillamos no no hay manera de pillarlo tío es que no no estamos lucio tío me está haciendo el forward cuidado tío imposible tío es que no hay heal es que no me están curando si no hay si no hay nadie que cure a la fara es imposible es imposible es imposible Ana ¿can you heal me? a ver si hay unas curitas tío otra vez viene a por mí tío Ana please can you healing? no entiendo por qué no está curando tío no entiendo por qué no cura la f*** Ana bro no otra vez no no esto está perdidísimo bueno me llevo a uno me llevo a uno de manera useless total no son capaces de matar ahí a una tracer tranquilos que ya las mato yo es que por más que hagamos pick no entramos tío no estamos entrando tío necesito sanación a ver si cura bro un poquitito y ganamos la partida tienes un helado chaval hiper one vale lo estamos haciendo medianamente bien pero no se enteran tío no se enteran ni de que estaban entrándonos están entrando siempre para arriba voy a usarlo para romper el escudo voy a presionar la he utilizado para presionar es guineable eh he cometido un error hiper tiene ulti ok bro ahora te voy a dar yo lucio ahora mismo momento contigo bro tenemos que ganar esta eh esta fight GG GG compadre GG pues nada 37 kills 15 en el objetivo y 13.000 de daño esto es una partida en condiciones con Pharah a pesar de el poquito heal y a pesar de tener ahí varios heal así que nada gente espero que os haya gustado la partidita con la pedazo de skin aviadora y vamos a ver vamos a ver los emblemas a ver a ver que nos dan por ahí los emblemas la jugada destacada está muy bien la ha hecho bastante bien ese es el primer pucheo el pucheo inicial del primer punto y nada nos vamos a otro a otro vídeo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias de verdad os traeré más vídeos ahora de Overwatch os quiero traer uno con cada skin y un nuevo arma dorada de verdad espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias adiós chau 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 Gracias por ver el video.